¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer unas tarjetas para un Memory Decks y para ello vamos a usar los preciosos papeles de la colección Everyday de Gigi & Moi No me voy a entretener en enseñaroslos por dentro Tenéis un vídeo en mi IGTV para verlos y así no os aburro, ¿vale? Lo que siempre voy a enseñar son algunos de los elementos que podéis usar para decorar vuestras tarjetas o para hacerlas, como este precioso acetato que ya vais a ver qué tarjeta más chula nos sale con él Estas pegatinas, estos stickers, yo los he usado a modo de die-cut desconectando, bueno desconectando, desactivando el pegamento Estos marcos para mi tarjeta no he podido usarlos porque eran muy pequeñitas pero los pongo porque creo que os pueden servir Estos die-cut que los he usado un montón y hay un montonazo en el paquete y estas pegatinas de velos Yo he usado este aparatito que ya está hecho obviamente pero podéis usar también la tapa de una caja o construiroslo vosotros mismas con la tapa como digo o con unos papeles y unas cañitas También tenéis estas tarjetas pero para una scrapera es mejor hacerselas ellas mismas Así que os voy a decir cómo nos las hemos hecho Podéis haceros las tarjetas o con la cameo o con unos troqueles que hay para la Big Shop que no me salía o la Evolución Esas son dos formas, le vais dando la manivela y os sale del tirón con los troqueles o podéis usar esas tarjetas que os he enseñado antes y usarla como plantilla Simplemente la ponéis sobre el papel y vais dibujando la silueta También los agujeritos y luego los recortáis Pero como ya os digo tenéis la opción manual, la opción de la cameo y la opción de los troqueles Así que escoger la que os venga mejor y tijerita en mano vais recortando Si os parece bien os voy a enseñar ahora los distintos modelos que venían que venían en los archivos de la cameo Yo voy a usar, he dejado estas para escribir encima en blanco y también como veis van perfectamente como digo las blancas las he hecho yo y las de cuadritos son las que me venían en el paquete Bueno, voy a empezar por la primera tarjeta He seguido el modelo una vez que la he sacado con la cameo He seguido el modelo y he puesto encima del acetato y lo he recortado Luego esta la he hecho con la envelope punch board Espero haberlo dicho bien Simplemente he hecho un sobre He calculado la medida de la tarjeta que quiero usar He hecho un sobre y luego he puesto la tarjeta Le he puesto los agujeritos y la he recortado De todas formas ahora veréis el montaje cuando le demos la vuelta y luego la decoraremos Es tan sencillo como lo que os he dicho Calcular la tarjeta que sería en el interior aunque luego nosotros la dejaremos más cortita ¿Por qué la vamos a dejar más cortita? Pues porque si la pusiéramos del tamaño del sobre cortaríamos la tarjeta con los agujeritos Le he puesto también unos eilets para ponerle el cordón y así hacer el cierre del sobre Mirad, yo ya tengo puesta la cinta de doble cara como veis la he puesto en la parte que se mueve en la solapa porque así será más fácil que se pegue en las otras solapas y ahora lo único que vamos a hacer es quitar esa cinta de doble cara y con esto también conseguiríamos que la parte de los agujeritos quedara inutilizada cerrada por decir así, que hiciera un tope pero que no se viera el adhesivo en los agujeritos para eso es importante recortarlo antes y ahora ya que lo tenéis pegado cogéis una tarjeta yo he cogido un papel de la colección y lo he decorado y he usado del pack pequeño para poder escribir por detrás y veis que no he tapado los agujeritos como digo, lo he decorado se queda en blanco para poder escribir y ahora ya no hay problema que podemos meter la tarjetita no va a llegar hasta los agujeritos no se va a ir hasta el fondo y además pues con nuestro cordelito con nuestro baker pain se queda ya totalmente cerrado y tenemos un sobre que queda muy chulo para guardar por ejemplo tarjetas de visita o algo así y lo tenemos en nuestro memory decks preparado para usarlo ya nos falta eso si decorar bueno pues ya tenemos estas dos tarjetitas el acetato liso que simplemente es recortarlo el sobre y ahora os voy a enseñar esta tarjeta esta tarjeta vamos a cubrirla y vamos a coser el tul para hacer una shaker con tul siluetearemos toda la tarjeta con la máquina de coser y así haremos una shaker que luego también decoraremos aquí se va poniendo capa sobre capa capa sobre capa bueno lo primero que vamos a hacer es cortar el exceso yo no lo voy a dejar a ras por si que siempre resulta más fácil y si se me mueve el tul puedo luego recortar el exceso aunque se haya doblado y no lo dejéis muy al filito que luego lo podéis recortar sin problema y luego tengo preparado también este acetato que lo que he hecho es cortar de ancho igual que una tarjeta y de largo el doble de la tarjeta porque voy a hacer una shaker solo una tarjeta que va a ser entera una shaker vale solo va a tener acetato y una parte de papel en la parte de abajo donde van los agujeritos para que sea lo suficientemente rígido para que no se nos quede pocho en el memory decks bueno pues vamos a coger la máquina de coser y os dejo voy a coser pues aquí está el resultado ya tenemos nuestra shaker toda siluetada los agujeritos y os digo una cosa yo soy la más torpe de España con la máquina de coser si para mí es fácil es fácil para dormir vale lo que sí he dejado mucha separación entre los agujeros para no tener un accidente y aquí tenemos ya el sobrecito he dejado el lateral abierto para luego poder poner la el interior de la shaker y ahora vamos a calcular cuánto necesitamos para que se queden cubiertos los agujeritos pero que no nos tape el acetato porque si ahora voy a tapar medio acetato dime tú la gracia que tiene la shaker bueno pues calculamos hacemos unas marquitas con el lápiz para que nos quede clavado donde lo queremos exactamente y lo mismo vamos a ver cuánto necesito de alto y ahora obviamente esa medida la duplicaremos para poder doblar y que se quede por delante y por detrás para ello vamos a usar nuestra nuestra base de corte y así será mucho más fácil que cogiendo una regla por lo menos para mí yo la suelo usar mucho para estas cosas hacemos nuestra medida nuestra marquita y ahora ya únicamente cortamos con nuestra con nuestra sizalla y ya pues cuando esté hecho lo único que nos faltará será plegar por la mitad el papel como estáis viendo en el vídeo el proceso es muy sencillito tenemos las marcas y no hay no hay posibilidad de de perdernos vale bueno una vez que está hecho despejamos la mesa de trabajo comprobamos bien que no nos hayamos equivocado y no nos vayamos a quedar cortos está estupendo lo comprobamos también con nuestro acetato y está feo que yo lo diga pero clave las medidas me ha quedado clavadito clavadito ni me sobra ni me falta así que ahora ya lo único que nos queda es coger coger algo para agotarlo un poquito porque si ahora directamente lo doblamos por la mitad pues podemos tener alguna arruguita que no nos guste que nos quede feo y ahora ya que hemos amoldado un poquito el papel pues cogemos y lo ya cogemos directamente y lo plegamos por por la mitad a mi me gusta siempre hacer como presión en el centro porque si lo hacemos por un extremo se nos puede desviar y primero tiro del centro para un lado y luego ya para el otro bueno pues esto ya está vamos a borrar las marquitas que hicimos que no se os olvide que quedan muy feos luego las marquitas y ahora vamos a usar una de las tarjetas que ya tenemos cortadas para coger con el lápiz y que ahora si veáis el proceso que os comentaba antes y veáis que no es nada complicado queda bonito quedan exactamente iguales y luego veréis que en el Memory Dex las tarjetas se desplazan sin ningún tipo de problema no se quedan atrancadas y en algún momento os pasa pues simplemente tendríais que hacerlo más más grande el agujerito y ya está borramos para que no queden marcas esto también hay otra forma de hacerlo que es coger la la máquina esta ay Dios mío que se me ha ido la cropa de ahí vale hacer dos agujeritos uno arriba de otros pegados y luego el palito el extremo lo recorta vale bueno pues esta ya la he terminado yo de recortar y ahora os enseño todos los modelos de tarjetas que hemos usado en este vídeo que hemos aprendido a hacer para que vosotros también la hagan tenemos el sobre que lo hemos hecho con la envelope punch board simplemente calculando el tamaño de la tarjeta del interior y usando el Baker Twine y los Ailes tenemos el acetato tenemos estas tarjetas en blanco con una pestañita un tap en el centro otro en la izquierda y otro en la derecha que nos va a servir de tarjetas de relleno estas no las vamos a decorar una shaker con tul tenemos también una shaker con acetato que le hemos metido un daica una maderita bueno varios daicas y lentejuelas veis que los agujeritos así a simple vista no se distinguen de los otros y ahora voy a dejar espacio para poner estas tarjetas mucho cuidadito cuando las cortéis de hacerlas en el sentido correcto por eso yo he usado palabras porque me gustaba que se viera la continuación y que cuando las abráis en vuestro Memory Dex queden continuadas queden como una mega tarjeta mega tarjeta grande veis quedan súper chulas bueno así que ahora lo único que me queda es rellenar mi Memory Dex comprobar que todas van bien que vais ahí viendo que corren estupendamente aunque las hayamos hecho nosotros a mano ya os digo que los agujeritos algunos son de la cameo y otros están cortados a manos por mi y podéis usar también la crocada mirad este que visteis perfectamente que lo corté que fue algo hecho manual pues mirad y ala sin problema para arriba para abajo para arriba para abajo no hay problema ninguno bueno pues cuando ya comprobemos que todas van bien simplemente lo que nos queda es decorarla que es la parte más divertida y la parte más chula y estoy deseando enseñaros como han quedado a ver si a ustedes también os gusta ya tengo muy clara cual va a ser la tarjeta de presentación y bueno aquí estáis viendo como va como rueda perfectamente incluso sin yo usar las manos se pueden usar pero que también se puede usar la ruedecita bueno aquí tenéis ya la tarjetita decorada vamos a empezar por la que yo voy a usar de portada que es el acetato esta no sería la portada principal sería esta con una frase chulísima recuerda eres una espartana y pues esa la quiero yo en mi mesa de trabajo para recordármelo todas las mañanas pero también en la parte de atrás que hay que tener relax en esta tarjeta smile, sonríe para y una shaker que es muy divertida pues recordar una de mis aficiones que es el cine habéis visto la claqueta y bueno ahí pues con un ambiente de trabajo que sería el que a mí me encantaría tener aquí tenemos otra de mis aficiones el móvil que representa Instagram y el reloj para recordarnos que hay que desconectar de todo y tener tiempo libre la siguiente tarjetita es la shaker para sonreír como os digo en la shaker me gusta poner smile porque a mí las shakers siempre me hacen sonreír me ponen de buen humor y una carpetita para apuntar nuestras cosas aquí el teléfono y la agenda que para mí la agenda es algo principal en el trabajo sin ella no recordaría a quién tengo que castigar por ejemplo y aquí una de mis de mis tarjetas favoritas que he creado capa sobre capa capa sobre capa y con foan que me encantan los adhesivos foan para crear y aquí tenéis la tarjeta continuada como veis pues están repito una de mis aficiones que es el cine y abajo el móvil y unas gafitas que ya dentro de nada va a hacer falta con la edad aunque yo soy mi jove desde pequeña pero bueno y aquí tenéis el resultado de cómo ha quedado nuestro nuestro memory decks al final a la tarjetita esta de smile le puse unos madroños porque me parecía que le daban un contraste fuerte siendo en negro y bueno pues aquí tenéis también alguna de las tarjetitas de relleno que he puesto para poder para poder escribir nuestra checker de acetato aquí esta que como os digo me encanta cómo ha quedado está feo que yo lo diga pero es que me gusta y aquí la tarjeta que hace el efecto continuado y la última tarjetita que os enseñé y bueno no hay mejor manera para terminar nuestro vídeo que recordar que la colección es para nosotras para mujeres que llevamos el día a día y podemos con todo para adelante y lo llevamos todo para adelante y recuerda eres una espartana un besito guapas